Nos pasamos a la más famosa de todas. Ah, sí, corona. Sí, la corona. Ah, la, 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 la coronita. El supuesto internacional, la Club Colombia. Eso, lo que les decía, amigos. Que me dijo que era una de las más buenas de acá. ¡Geló, gelo, mi gente, mi papá, soy Danzo! Hola, amigos, ¿qué más que hacen? Este tenemos otro video, súper especial, súper bacano. Un video que ustedes nos recomendaron. Sé que les gusta mucho ver este tipo de contenido. Y les traemos de un amigo mexicano que estuvo en Colombia y estuvo visitando un supermercado. Aquí, que es muy común, que se llama Supermercados. Éxito. Entonces, vamos a verlo. El que muestra, que no está en este video, cómo es. Y nosotros, pues, la idea es irlos... Asesorando, ¿qué fue lo que él compró? ¿Cómo le fue? ¿Qué me dio? Porque, pues, qué bacano ver lo que hay en Colombia a través de los ojos de un extranjero. Exactamente. Y aquí, pues, este amigo mexicano llamado Luis Vega. Ahí está el canal de él. Se los dejamos ahí abajo para que lo sigan. Y el link de este otro también para que lo vean si lo quieren ver por aparte después de que vean este. ¿Ok? Entonces, amigos, let's go. Vamos a darle. ¿Sabes qué? Dale vuelta un poquito para que yo pueda verlo. Le damos vuelta para que Andrea... Es que estoy un poquito ciega. Listo. Y bueno, me gustaría que me acompañaran para que... Mire, algo tiene ese poquito. Es un supermercado más típicos de acá. Y bueno, ya estamos dentro del supermercado. Ok. Vamos a ver qué podemos encontrar aquí en el supermercado en Colombia. Tortas, se dice eso, tortas. Hemos llegado a los chocolates y ahora, bueno... Ya le digo una cosa. Squigs, por así decirlo. Y este es uno de los que más me recomiendan, que se llama Milo. Yo diría que es un tipo Pancho Pantera. El Milo es super delicioso. Pues no sé qué es Pancho Pantera, pero digamos que Milo de por sí lo patrocina muchísimo para marcas de deportistas. Deportistas, sí. Deportistas, supuestamente que ayuda, que para la energía. Realmente nosotros no sabemos si funciona o no, pero sí es muy apoyado. No, patrocina mucho a los deportistas aquí en Colombia. Los precios en Colombia son de miles. Ah, si no se les haga raro. Y ese Milo vale 5 mil pesos. Es como si valiera un dólar y piquito. Yo le voy diciendo, es un dólar para que ustedes tengan allá la conversión rápido en sus países donde nos vean. Go. Todo similar, así que tal vez pronto lo compremos. Y bueno chicos, algo que no debe faltar en tu dieta foránea es un panecito integral para hacerte los sándwiches. Para hacer sándwichitos, sí. Es rico. Los dulces y los chocolates, donde pronto haré un video para que estén pendientes del canal. Allá va Salvador. Pronto vendré a esta área para comprar todos los que pueda y poder probarlos y decirles qué onda con estos dulces. Algo que se me hace muy interesante es estos submarinos. Los submarinos de Arequipe. Y tal vez te preguntes qué es Arequipe. Bueno, básicamente es la cajeta que conocemos normalmente. Y como te podrás dar cuenta... Valen un cuarto de dólar. Un cuarto de dólar, pero... Más o menos. Son súper dulces porque es el ponquecito. Bueno, no sé cómo se les llama allá, pero es un ponquecito revuelto. Relleno. Perdón. Pero de Arequipe. O sea, tú muerdes y sale el Arequipe y es bastante... Al que le gusta el dulce debe ser un manjar. Aquí le llaman Arequipe a lo que dicen en otro lado. Es como leche... Bueno, ese me fue el nombre, pero sí. Sí, pero realmente es bastante dulce. Dulce o dulce? Dulce de leche, creo que le dicen en otros países. Sí, dulce de leche. Demasiado Arequipe. Arequipe, 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 Arequipe. Por todos lados. Mucho, mucho Arequipe. El Arequipe aquí es como que glorioso, como no sé. Aquí hay mucho Arequipe. Ok, chicos, tuvimos... No hagas caras. Es que depende del que le guste. A mí me gusta el Arequipe. Es rico. En cosas pequeñas, pero él no... Lo que pasa es que para mí es muy demasiado dulce y es muy hostigante. A él le sale un pan con Arequipe y le da de todo. Cualquier cosa que tenga Arequipe, no. O sea, él no. O ponernos una cucharadita bien, pero ya esa cucharadita ya me deja todo el día listo. Aquí hay una vaina que se llama obleas. Que es una cosita así chiquitica, delgadita. Así de delgadita. Hay que bajar una foto para que la vean. Así de grande, más o menos. Y eso se llena de Arequipe, con dulce de mora. Y le echan quesito y le ponen otra oblea por encima. ¡Oh, es una delicia! Es una escena muy curiosa con esta gallinita. Resulta que la compramos para hacer morros y nos quedó toda dura y no sabíamos qué onda. Y ya después nos dimos cuenta que era gallina. Así que no, compren gallina nunca. Y bueno, hemos llegado a las papas. Es que creo que compró gallina como para hacer algo como si fuera pechuga, como si fuera pollo. Y la gallina, si utilizamos como para hacer sopas o algo así, porque es más dura que el pollo. Es deliciosa, pero entonces tiene que otro tipo de preparación. Creo que fue lo que trató de hacer, lo que le fue, obvio. La cagaste, mi. De todito. De toditos. Y por si querían saber cómo se llaman las sabritas, aquí se llaman margaritas. Margaritas. Tenemos unas de pollo, un sabor extraño. Que va a estar en mi video, por cierto. Otro sabor extraño. Deliciosa. ¿Cómo así que un sabor extraño? Si ese es muy común aquí en Colombia. ¿La de pollo o no de pollo? La papa de pollo, en paquete no importa la marca. Es la más común. Es la más común. Sí. O sea, si dice que extraño, ¿qué sabores hay allá? ¿Cómo así? Yo creo que era muy común en todos lados. Sí, claro, en todos lados la papa de pollo. Paprika dulce. Debe saber cómo las papas, gajo. Déjame le he probado. ¿Qué rayos con esto? Debe estar interesante. Wow, y si quieres un paquete económico de barbecue, sé que son bastantitas, también te puedes comprar unos. Me da mucha risa el nombre, Margarita. Vamos por unas margaritas. Yo creo que a los colombianos también se les da, les debe dar mucha risa sabritas. Y bueno, esto es... Claro, aquí tú te pones a pensar y te dices, vamos por unas margaritas. A mí me dicen margaritas y yo digo, listo, vamos, ¿pa' dónde la arrumba? La que hay en cuenta. Miren a Chitos. Que es para hacer los chilaquiles. Se los anímica, no saben cómo es la vuelta. Es de lo más parecido a las tostadas. Y aquí está el precio, $2,590. Un precio no tan caro, pero son como $15 pesos más o menos. Y les voy a enseñar algo que me sacó súper de onda aquí en Colombia. Chéquense esto. Amigos, lo que es que ya entró aquí a la zona de los jugos, obviamente hay variedad de jugos impresionantes. Jugos de naranja, hay como 10.000 tipos. Tampico. No sé si ustedes están comiendo congeladitos. El tamaño. Un poquito de tajín y limoncito. Aquí están los tampiquitos, por si quieren que les lleve uno. No, se toman así. Se siguen y se toman. Y pues bueno, vamos a servirnos arroz. Arrocito. Bueno, sí, pero eso que él está haciendo ahí. Pues definitivamente no es que el arroz lo vendan así, graneado. Sí hay algunas cajitas donde lo venden, así que tú puedes echar el arroz que necesites. Pero aquí también venden las bolsas ya hechas, de diferentes marcas. Lo que pasa es que él se fue por el arroz que ya está, que le están graneando. Así es, amigos. Paciencia. Y bien, aquí está el arroz que todo foráneo debería tener. Sí, pero lo que les digo, no es que sea... Chitos. A las parmitas les llaman crispetas. Dato curioso. Por cierto, este es el bote. No, maispira. Sí, pero ya es en paquetico, ya es como un crispetas. Bueno, si uno le dice crispetas, pero realmente el que tú haces en la casa, aquí se le dice maispira. El aceite que nosotros compramos y pues está enorme y tiene que rendirnos para un mes mínimo. O dos meses debería ser. Un dato hipermercado. Sí, eso aguanta. Sí, claro. Este jamón de pavo de 225 gramos vale 16,900, que es más de 100 pesos. Ahí lo puso él, esos son como 4 dólares y piquito. Sí, pero pensemos que es que está yendo a éxito. En éxito usted no va a encontrar un jamón más barato, si es que también hay que ver dónde está yendo. No más, como 4 dólares y sí, como 4 dólares y medio. Eso está caro. Poquito menos. Llegado a la comida pseudo mexicana, aquí tenemos unos tacos que realmente son unas tostadas feas. No sé para qué sirvan. Nuestro kit para hacer fajitas, puro show, no vale queso esto. Y aquí tenemos un soft tortilla bowl. Realmente esto existe en México. Coméntenme en sí, es cierto. Oye, pero eso está bueno. No lo sabemos. No, pero date cuenta que lo que él está diciendo, todo esto es mentira, esto es falso. O sea, nos están tratando de vender a nosotros como colombianos algo que supuestamente es de México, pero esa vaina no la conoce nadie, ni siquiera los de México. Ay, no se están jugando. Chicos, creo que se me antoja un pene rigate. Debe estar riquísimo, ¿no? Esas pastas son deliciosas, sí. Este pene rigate. Ya estando en las pastas, si te quieres ahorrar un poquito de dinero, puedes comprarte un espagueti sabor chorizo. Si tampoco quieres comprar verduras, espagueti sabor chorizo. Pastas doñas, a la margen como más popular acá. Sí, también el sucio sabor ranchero. ¿A qué sabrá el sabor ranchero? Buena pregunta. Algo que nunca le va a faltar en la mesa de un foráneo. ¿Pertaposquese? Sí se siente pertaposquese tan... Ok, después de un rato de búsqueda para hacer un poco de tortillas de harina, al fin pudimos encontrar la manteca amorosa, manteca vegetal, para que queden riquísimas, suavecitas, crujientes, con sabor a vegetal. Es como mantequilla, ¿cierto? No, pero la manteca es una cosa diferente. Vamos a comer sano, chicos, muy sano. Así que ya encontramos la manteca vegetal para ser nuestra. Muy sano y se compró un pote de aceite de lo normal. No, pero lo que pasa es que él, date cuenta que él va a hacer una receta que es como con... Especial. Especial para ellos, pero esa manteca, esta que él está mostrando, no sé la de México, pero esta manteca es así, es toda espesa, resbalosa, no es mantequilla. O sea, ¿no te la puedes comer así untadita con algo? ¿Verdad otro? No. ¿Otro, por favor? Sí, por favor. Nos acabamos de comprar un sanduichote de jamón y queso por 20 pesos. Era, era, grandísimo, papá. ¿Qué opinas del tuyo, vato? Es feliz. Es feliz como una lombriz. Ok, chicos, la bebida popular. Colombiana. La colombiana. Sí. Se llama colombiana. Es colombiana. Yo creo que debería haber una bebida en México que se llama... Es popular, pero no es... O sea, no es la más bebida. O sea, no es la que más se toma. No, mi amor, pero es que lo que está tratando de decir ahí es que es la marca representativa de Colombia. Colombiana. Porque, sí, obviamente aquí se toman todo el tipo de marcas. Fanta, Coca-Cola. Oye, la que me diendo es Coca-Cola, obvio. Coca-Cola, sí. Pero lo que es de Colombia, esta. Sí, y es deliciosa. Sí. Para combinarla con cervecita. Esta se llama la macarena. Es una galleta dulce que por en ella puedes bailar muy atractivamente. La macarena. Espera. Esa es un engaño porque esa galleta sí se ve que tiene dulcecito, pero es mentira. Tú miras la galleta y no tiene nada. Es para hacer preparaciones. Es falsa. El área de las tortillas y por primera vez en toda nuestra estancia encontramos tortillas de maíz. Salvador quiere llorar. No puede ser posible. Hemos encontrado tortillas de maíz. Las encontraron, amigos. Ya saben, en el éxito encontraron tortillas de maíz. Y bueno, acá están las demás pseudo-tortillas, las tortillinas de bimbo y las tortillitas Las de bimbo, sí, son más conocidas. Por supuesto, la tía Rosa es internacional. Las tortillas de maíz. ¿Quién sabe si estén tan buenas como en México? Pero también nosotros no hacemos tortillas de maíz en casa. Pronto voy a hacer un tutorial de cómo hacerte tacos estando en otro país. Por eso, bueno, porque... Estas tortillas valen 5 mil 20 pesos colombianos que vendían... 5 mil pesitos, un dólar y cuarto. Dime una cosa, ¿quién venden esas tortillas y nosotros cuántas veces hemos comprado tortillas para hacer... De esas, no. La de bimbo es 25 pesos y son 10 mil pesos. Pero esa no, la de bimbo. Así que, tío, para que te mejor hacerlas en casa. Pronto, tutorial. Ahora, chicos, como buen foráneo fitness, tienes que comprar un poquito de hojuelas de avena. Para que puedas comer sanamente unos licuaditos de plátano. Sí, las hojuelas son muy comunes a casa, sí. Son unos mojonzotes buenísimos y vaya de bordo. Está comiendo muy fit. También es importante llevarnos leche para hacernos los licuaditos. En este caso, le queremos las leches en esquema deslactosada larga vida. Leche de éxito. Y también porque dice Watt aquí. Obviamente somos 100% Watt. Y pues la leche es muy importante para toda la vida. Así que, llevémosla. Ahí está. También es importante llevarnos manzanitas para cada mañana. Nos mantiene activos, nos mantiene vivos. Unos paqueticos. Un manzana. Un paqueticos y manzana. Y no crean que no los conozco. Ya llegué a la época. La cerveza. Todos los estaban esperando. La cervezuki. Aquí tenemos lo que es la cerveza. Dale. Entonces, claro. Entonces, ahí lo que... No estoy usando la cerveza porque aquí hay populares. El águila, súper popular. Para mí es la marca más popular. Pero hay otra que es Club Colombia. No sé si la vamos a estar ahorita más adelante. Que es como la cerveza premium. Digamos que del colombiano promedio. Sí, la Club Colombia es como la... La Club Colombia es una cerveza premium de Colombia. Si usted tiene plata, compra Club Colombia. Si es del común, se mete una águila, una costeñita. O más barato. O sea, ahí también. Pero la águila es como la popular. Sí. Junto con la póker. Nunca lo voy a saber. O tal vez sí, no lo sé. Esta es la cerveza águila. Después nos pasamos a la más famosa de todas. Ah, sí, corona. Sí, la corona. Ah, la corona. Oye. El puesto internacional, la Club Colombia. Eso, lo que les decía, amigos. Es una de las más buenas de acá. Realmente no me dijeron, pero lo vi. La dorada me gusta más. Hay tres. Roja, dorada y negra. Un poco de carta blanca. Qué interesante. Sí, sí, bien. O sea, ya... Aunque no tome cerveza, tenía que pasar por esta área para que la pudieran ver. Hay de todo tipo. Qué tipo de cerveza venden aquí en Colombia. Alemanas también hay. Hemos visto el video que ha hecho el amigo en un vistazo rápido general del supermercado. En mente, los supermercados son grandes, venden de todo. Sí, o sea, le faltó de hecho mucho porque ahí está la parte de las carnes, de los pescados, de todos los quesos. O sea, hay una infinidad de quesos que, pues, me imagino que obviamente en todo el mundo venden. En el éxito venden ropa también. En el éxito también venden electrodomésticos. En el éxito también venden electrodomésticos. O sea, le faltó bastante. Digamos que se ve como para la parte de la canasta familiar. De lo que necesitaba él. Sí. Y yo miraba ese rato. Porque tampoco vio jabones ni nada. O sea, hay jabones, hay lo que ustedes quieran. Hay de todo. Ahí en el éxito. Sí, de verdad que sí. En el éxito es grande, sí. Sí, en el éxito es grande. Gracias por ver. Bueno, espero que les haya gustado este video que trajimos de la vista de un éxito de estamos hablando redes sociales por acá canal secundario aquí arribita aquí, aquí, suscríbanse en likes que ahí viene video amigos, queremos hacer un video por ahí pero no sé, díganos que podemos hacer por ahí, o sea, si queremos hacer porque es que queremos hacer uno de juegos, o queremos hacer de pronto uno de, queremos seguir algún juego ahí, jugándolo, no sabemos o lo dejamos ahí esperando que de pronto ay, no sé, y canal principal acá amigos, lléganos, gracias por vernos, por seguirnos espero les haya gustado también este video, estamos hablando amigos, chao